Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo MySQL con Python. El día de hoy vamos a ver cómo... En inglés es update, pero vaya, en español sería cómo actualizar los datos de algo que ya nosotros pusimos en nuestra base de datos. Entonces vamos a comentar lo que vimos en la clase pasada que era borrar y ahora vamos a ver cómo hacer el update. ¿Dónde viene esto? Hay un término que se conoce como CRUD, que es create. Read, update, update y delete. Son los conceptos básicos que tienes que conocer de cualquier base de datos con la cual vayas a manejar. Si lo quieres en español podría ser algo como... CLAF, creo. Que vendría de crear, leer, actualizar y borrar. Ah, yo sí queda bastante bien. Es el CLAF en español. Entonces sería crear, leer, actualizar y borrar. Entonces cada vez que vas a trabajar con una nueva base de datos tienes que conocer por lo menos cómo se hacen estos cuatro procedimientos. Lo repito, es cómo creas, cómo lees, cómo actualizas y cómo borras información de tus tablas. Y vimos cómo la creamos, cómo la leemos, cómo la borramos y nos hace falta únicamente el cómo la actualizamos. Entonces vamos a entrar en materia. Igual que todo lo demás, creamos nuestro SQL. Abrimos, cerramos y ahora lo vamos a decir para actualizar. Es realmente muy sencillo como los demás que hemos visto hasta este momento. ¿Cómo hacemos esto? Hagan de cuenta que quieren actualizar el primero, que es Ciudad de México. Vamos a ponerlo como lo pone el gobierno. En lugar de decir Ciudad de México, únicamente decimos CDMX. ¿Cómo podríamos hacer eso? Es muy sencillo. Para actualizar utilizamos Update. Tenemos que decir, creo que lo queremos actualizar. En este caso lo que queremos actualizar es nuestra tabla de clientes. Y en clientes vamos a poner Date Set en nuestra dirección. Como CDMX. en donde la dirección sea igual a Ciudad de México. No olvidemos hacer nuestro commit para que haga el Update. Y vamos a ejecutarlo para que vean lo que hace. ¿Sí ven? Hasta ahora el registro 1 con ID, bueno el registro con ID 1 nos decía que era Ciudad de México la dirección. Si nosotros hacemos esto, nos debería cambiar Ciudad de México a únicamente CDMX. Vamos a ejecutarlo. Y no se ve. No se ve. Aquí en algo más pequeño. Pero no, porque ya lo corrimos. Ahí está. Si ven, ya nos cambió lo que antes decía Ciudad de México. Ahora dice CDMX. CDMX. De hecho, si tuviéramos muchos registros con el nombre de Ciudad de México, eso nos cambiarían absolutamente todos. También, ¿qué pasa si no quieres cambiar? No quiere decirle la Ciudad de México. ¿Qué pasa si quieres cambiar el nombre? Si ven, todos tienen nada más el nombre. No tienen apellido. Entonces, podríamos decir algo que nos ponga el nombre. SetNombre. Como. Miguel. Entonces, para que vean qué es lo que haría. SetNombre Miguel en donde la dirección sea igual a CDMX. CDMX. ¿Qué va a ser esto? Nos va a actualizar el nombre, la columna hombre, el valor en la columna hombre. En donde encuentre el SQL o el query, el nombre de dirección. Cuidado con esto, porque si tuviéramos más personas que tuvieran la dirección de CDMX, a todos les cambiaría el nombre que tiene y le pondría Miguel. En este caso lo puedo hacer porque solo hay un solo registro que tiene como valor en la dirección Ciudad de México. Bueno, CDMX. Entonces, les repito, si lo hacen y tuvieran más de CDMX, se los cambiaría en absolutamente todos. No es el caso, entonces vamos a correrlo. Y nos marcó un error. ¿Qué no me está gustando? Ampersand not allowed. Name ampersand. Creo que está agarrando esto que puse. Creo que aquí está el error. ¿Qué voy a ejecutarlo? Creo que el error era lo que escribí. Listo. Si ven, encontró o buscó en donde estaba la dirección igual a CDMX y puso el nombre de Miguel. Acuérdense, si en este caso funcionó porque solo sé, bueno, sé que solo tengo un nombre Miguel en el campo de, donde la dirección es igual a CDMX. En la vida real no pasaría esto. Tendríamos muchas personas que viven en la Ciudad de México y si hacemos este mismo query, le daríamos que todas esas personas que viven en la Ciudad de México se llamaran Miguel. Entonces, cuidado cuando hagan ese tipo de queries. Ok, entonces vean, así de fácil y sencillo podemos actualizar o hacer el update de nuestros campos. Vamos a hacer otro, nada más para que vean que estemos seguros. Vamos a hacer otro desde cero. SQL es igual a, abrimos, cerramos. Acuérdense, siempre va a ser nuestro update set donde, como lo básico que tiene que tener. Así de sencillo. Que es update set y en donde. Entonces, update en donde, en nuestra tabla clientes. clientes, clientes. Lo que vamos a poner, vamos a poner el nombre. Nombre. No, vamos a cambiar la dirección. ¿Qué tal si uno de nuestros clientes se cambió? Vamos a decir entonces dirección. Es igual a, ¿qué les gusta? Vamos a ponerle Sydney. En donde o a quién, vamos a decirle que en donde el ID sea igual a, ¿quién se habrá ido a Sydney? Vamos a decir que tan es fácil. Vamos a decirle 4. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a actualizar la tabla clientes. Y va a poner direcciones igual a Sydney en donde el ID sea igual a 4. Es decir, va a agarrar este. Vamos a ponerlo. Y de nuevo nos marca un error. ¿Por qué? Porque lo puse con acento. Y no tenía acento en la columna que yo creé. Va de nuevo. Listo. Si ven, ya el registro 4. Y ya no dice... Decía Mérida, creo. No, creo que decía Mérida. Ahora ya dice el nuevo valor que le mandé, que es Sydney. Sydney. Perfecto. Así de sencillo es como actualizamos los datos con MySQL y Python. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós.